Yo era tu vaso cuando tenia sed Como en la mañana yo era tu café Yo era una beca y tu eras mi miel Conectamos bien te lo juro bebe Yo te levantaba con tanto amor Yo te ayudaba a olvidar el dolor Yo fui el primero con verdadero amor El que te enseño mejor Donde quiera que voy Yo siempre te veo Tu eras mi gran diccion Mi droga yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Quisiera empezar otro capítulo contigo No se que es imposible Pero nunca me rajare En encontrarte otra vez Y poderte amar como antes Que triste me dejaste Que triste me dejaste con las ganas Pensé que era tuyo hasta el final Ay como quisiera presumirte Como quisiera presumirte a mis papas Porque se cuanto ellos te van a amar Donde quiera que voy Donde quiera que voy Yo siempre te veo Tu eras mi gran diccion Mi droga yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba Porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Estaba en la casa Estaba en la casa Quieres que te van a amar Si te van a amar Esa llaman Si te van a amar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! El baile no fue bastante Nervioso porque sí me gustaste La música estaba muy fuerte y no pude escucharte Vámonos para afuera hay que darle No nos conocemos pero todo eso no importa Yo te vi de lejos no comparabas con las otras Hay que hacer recuerdos porque la vida es muy torta La curiosidad nos mata Vamos a lotería nos pegó las ganas Te he cantado hasta dañada y querías más Sacamos los botes empecé a conectar Creo que también te anda gustando mi vibra De las ganas no nos pudimos aguantar Nos tuvimos que ir para el asiento de atrás El coche moviendo y nadie en manejar Los vidrios por todos se nublaban Te gustó eso si se nota Mire mi efecto te hace loca Hay que hacer memorias porque la vida es muy corta Contigo sí se me antoja Contigo sí se me antoja Vamos al hotel ya nos pegó las ganas Te he cantado hasta dañada y querías más Sacamos los botes empecé a conectar Me sentía como tú y tú eras mía Lo hicimos sin parar Lo hicimos sin parar Te gustó se nota Te gustó se nota Te gustó se nota Me pegó las ganas Te he cantado hasta dañada y querías más Sacamos los botes empecé a conectar Pero que también te anda gustando mi vibra Vamos al hotel ya nos pegó las ganas Mamá y yo Conoc story Conocidad Para nada Vamos al hotel, Lord No te preocupes por mí que yo estoy viviendo muy bien Ya no siento nada, no te pienso como ayer Las caricias y los besos ya los olvidé Con amigos y botellas me la paso al cien El tiempo lo cura todo, ya lo comprobé Las heridas que dejaste con alcohol me las curé Uno de llelaro y de la mente te borré Hoy tengo a la banda tocándome todo el mes Con corridos y mujeres veo amanecer Ya no pienses en llamarme, no contestaré Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonto a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Y ahora ando tomando unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima Las historias que vivimos hace meses las borré Dejamos este cuento que termina en su bien Me merezco alguien que si me sepa querer Me fallaste aún estando siempre a tus pies Los finales son derros pero no puede ser Las heridas en mi mente no las pude superar Así que dejémonos que te vaya genial Deseo que no llores aunque este ya sea el final Cerré este capítulo ahora ya déjame en paz El dolor en mi pecho el tiempo se lo va a llevar Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonta a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Ahora ando tomándome unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima No sale de mi cabeza tequila No sale de mi cabeza tu Nevertheless, mi cabeza lo va a llevar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video